Esta es la maratón de emprendimiento negocios en tu mundo créame con el apoyo de seipa business school y nuestra siguiente emprendedora es melissa gallego es la gerente de globo publicidad una compañía colombiana ubicada en la ciudad de medellín dedicada a proveer soluciones de publicidad con 14 años de experiencia principalmente enfocada en garantizar satisfacción a los clientes apoyándolos en la generación de mensajes de impacto a través del desarrollo diseño y fabricación de piezas de publicidad en diferentes formatos así que melissa bienvenida a esta maratón de emprendimiento negocios en tu mundo créame muchas gracias por invitarme bueno a ver vamos a empezar inicialmente porque es clave melissa para un emprendedor ofrecer un excelente servicio al cliente porque no solamente nosotros somos generadores de tangibles ciertos de piezas publicitarias sino que pienso que primero tenemos que llegar primero a atender el cliente saberlo escuchar entender su necesidad para poderlo plasmar en un tangible entonces pienso que nuestro nuestro valor principal es llegar a ese cliente con el producto que ellos necesitan pero a través del servicio usted se embatiza muchísimo en que tanto el emprendedor como su equipo de trabajo tienen que tener una gran capacidad adaptación a los cambios permanentes que hay en el medio en el mercado claro y más que todo cuando hablamos de publicidad porque lo que es mercado y publicidad siempre está digamos que a la vanguardia sobre todo con todos estos medios pues como internet de redes sociales que todo eso nos está llegando de una manera abrumadora tenemos que ser lo suficientemente camaleónicos para poder llegar a adaptarnos a ese a ese mercado como nos están pidiendo como hace una empresa un emprendedor para identificar esas grandes potencialidades que tiene que hacer ver notar de cara a sus clientes mira la verdad eso digo que uno nace como con ese con ese feeling o sea el que nace para ser ingeniero el que nace para ser mercadeo el que nace para ser diseño solamente con lo que se está generando como idea entre esta de nuevo desarrollo pues que hay de diseñadores los milenians los y la gente que ya tiene experiencia en mercadeo son los que nos hacen traer a nosotros ideas innovadoras las piezas de por sí cada cliente yo no tengo un molde establecido sino que cada cliente requiere un producto específico y especial con un diseño especial nosotros tenemos un molde y sacamos 100 piezas sino que realmente cada uno llega con una idea diferente y digamos que el papel aguanta todo pero ahí es donde nosotros medimos la capacidad de nosotros de poder llegar a ese cliente con la pieza que ellos requieren por más creativo que sea melisa ustedes también enfatizan y dicen que es muy importante aprender a delegar funciones pero teniendo mucho cuidado de no desviarse de la ruta fijada si nosotros la verdad como equipo de trabajo primero hacemos una lluvia de ideas si basándonos claro está en la en lo que quiere el cliente como nos llegan a proponernos para salir adelante para exhibir su marca y siempre estamos ahí como equipo de trabajo lo primero que puedo yo destacar es la actitud con la que asumimos cada nuevo reto bueno por acá la voy a dejar con liliana gallego que la directora de créame incubadora de empresas que tiene algunas preguntas que le va a formular ella y otras que nos llegan a través del chat de youtube la gente que está viendo esta transmisión en diferentes países de iberoamérica bueno melissa muy bienvenida y tenemos a carlos uribe él quiere saber por qué hacer publicidad con productos inflables resulta impactante y exitoso para una marca muchas gracias es cierto la gente atrae mucho la figura como tal es como quien ve un cachorrito porque nos llama la atención ese tipo de formas con los ojitos la nariz la boca porque es algo que a nivel intuitivo nosotros llevamos por dentro una es una figura diferente es algo que te provoca tocarlo por la estructura por la misma textura por la iluminación que lleva el producto por dentro es algo que es novedoso no es una no es una publicidad plana sino que la gente al ver la figura atrae atrae demasiado la gente le provoca ir a tocarlo es como como poder hacer énfasis en un mercadeo sensorial o sea se vuelve un tangible se te enjabiliza el producto en estos equipos de trabajo donde se requiere tanta creatividad pero también hay tanta oferta los generalmente esos equipos de trabajo se mueven mucho de una agencia de una oferta otra empresa como haces para retener ese equipo de trabajo el equipo de trabajo mío la verdad ha corrido con la suerte de tener un equipo que llevamos constituidos el que tengo ahorita de planta lleva 10 años conmigo digamos que la parte administrativa y en la parte comercial se mueven bastante como suele suceder en todas las empresas la la nómina que más se mueve por así decirlo pero es tan atractivo lo que nosotros hacemos si es tan bonito y el amor que le tenemos a la empresa que los que estamos en la parte de producción somos los que más estamos arraigados es algo de corazón es algo que se lleva aquí adentro completamente cómo haces para conseguir tus clientes cuál es el mecanismo de comercialización que has utilizado principalmente la página de internet de nosotros y un buen posicionamiento en google es lo que en este caso pues puedo recomendar el efecto boca en boca al mismo como me decías la escala de diseñadores o los comerciales que hay en las diferentes agencias se mueven de un puesto a otro y ellos mismos nos van llevando como la empresa proveedora de ellos en este en este en este campo entonces digamos que es un boca a boca también en la página de internet de nosotros google y si hay que hay que salir hay que salir a conseguir citas hay que promocionarnos hay que darnos a conocer hay que maletear como hay que maletear un poquito bueno john frey osorio vázquez quiere preguntarte cómo hacen co-creación con otros diseñadores independientes la verdad el tema de inflables publicitarios no es muy conocido porque la gente tiene una idea sí y parte de de una actividad de btl que van a hacer en la calle nosotros somos prácticamente quienes le generamos la idea y miramos cómo podemos aplicar su idea a los materiales con los que trabajamos nosotros tenemos dos diferentes tipos de materiales entonces más que todo nosotros somos los que les proponemos la idea de cómo puede aplicar su estrategia al material que nosotros podemos implementar bueno y para terminar porque no compartes con los televidentes en este quehacer empresarial cuál ha sido la mayor dificultad que has tenido que superar bueno la más complicada yo creo que es aprender a delegar porque de todas maneras uno es celoso con la información con lo con el conocimiento con el goodwill es un poquito de del ego que te va llenando en la medida que la empresa va creciendo pero cuando te das cuenta que el trabajo y el conocimiento que tú tienes no te lo van a quitar nunca porque eso es un recorrido que te vas ganando con el tiempo que ya llevamos 14 años en el mercado empiezas a delegar y empiezas a ver cómo los demás pueden empezar a disfrutar de tu trabajo a través del conocimiento que les vas enseñando como les decía cada producto es diferente entonces digamos que cada vez que nos llega una pieza para desarrollarla es un aprendizaje nuevo y definitivamente hay que aprender a delegar y a confiar en el trabajo de los demás melisa mirando a ti la cámara la de la izquierda porque es importante que haga negocios con ustedes primero porque somos una empresa de divertida la verdad gozamos mucho lo que hacemos es un elemento que tiene mucho impacto le damos vida a las ideas de los clientes nosotros tenemos como eslogan ideas que te llevan al cielo nuestros globos golpeadores balones todo este tipo de material publicitario finalmente lo que le lleva al público es diversión tenemos una línea nueva de globos de látex nosotros pues al estar ubicados en medellín digamos en colombia tenemos una zona muy central donde podemos abastecer cualquier ciudad del país somos bastante puntuales en el material entendiendo que los clientes están haciendo una inversión en publicidad una inversión estratégica que nosotros como proveedores estamos con toda la disposición para atenderlos melisa gallego la gerente de globo publicidad muchas gracias por haber estado con nosotros y vamos con las conclusiones de liliana de este diálogo tan interesante con melisa bueno a melisa agradecerle por toda esa experiencia que nos entrega y definitivamente en los aprendizajes hay un tema muy importante y es que siempre hemos comunicado que el cliente tiene la razón a uno siempre le habían enseñado el cliente tiene la razón y usted tiene que fundamentar su emprendimiento en eso pero aquí queremos ir más allá y como melisa nos muestra que más que el cliente tiene la razón es que el cliente tiene que ser la razón de ser de nuestro emprendimiento y por eso hoy ya no hablamos inclusive de clientes hablamos de que las empresas producen sensaciones y venden sensaciones y experiencias y por eso más que clientes hoy las empresas quieren tener fans seguidores que vibren con la marca y los productos y servicios que les estamos entregando y 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